Bueno, lo que corresponde al fin de semana, el día sábado tuvimos ahí una denuncia por una sustracción de motocicleta, una guerrero trip color negra. Fue en Gabriel el ministro del 500 aproximadamente. A las 10 de la mañana se presenta la damnificada a realizar la denuncia correspondiente, la cual había dicho que a las 4 de la mañana su hijo había regresado a trabajar. A las 9 se paga el cartón de que la motocicleta ya no estaba más, así que a las 10 se vino a realizar la denuncia. Mientras estaba realizando la denuncia, el personal que la comisaria se llega al lugar ahí donde había sido el hecho, hicieron un rastrellaje y en calle Monseñor Muguerza en 1490, ahí en un terreno baldío, entre los pastizales se logra encontrar la motocicleta, así que inmediatamente se le dio participación a la fiscalía de turno, el cual ordena la entrega a su propietario. El día domingo también tuvo un robo domiciliario en calle Avenida Ideal 1700, en realidad el hecho fue el día sábados a las 01 de la mañana, bueno el día domingo se llegan a realizar la correspondiente denuncia, donde autores ignoraron, habían ingresado previo de forzar una ventana, la cual daba una de las visitaciones, y de una agenda que estaban en una mesita en el comedor, sustraen 2.500 pesos, que es lo único que realizaron, por el que tomaron la denuncia, por la suma de dinero. Después tuvimos los operativos, lo que es en zona rural, y acá en la localidad con los controles vehiculares, personal caminera también el día de ayer, estaban realizando un controlo vehicular, labran una infracción a un vehículo, a una persona de oriundo de la localidad de Buenos Aires, bueno esta persona se ve que se ha enojado, estaba muy ofuscada, venía sin cinturón de seguridad, cuando se retira, sale raudamente en su vehículo, tira cuatro conos, inmediatamente fue aprehendido, trasladado con la comisaria, así que se le imputó la conducción peligrosa, después fue puesto en libertad. Recién vengo del campo, ahí tuvimos un llamado, más precisamente del campo de la clave de línea, informándonos que habían sustraído un tractor, nosotros me llegó el lugar con personal de la comisaria, bueno hicimos un directo ahí con el dueño, efectivamente le faltaba el tractor, había alambres cortado, quedaba en dirección hacia el sur, por la ruta 35, seguimos los rastros del tractor, había tres lotes cortados los alambres, había una cargadora que era del mismo propietario, de la clave de línea, la cual no se encontraba tampoco en el lugar, así que seguimos siguiendo el rastro, y logramos localizar tanto el tractor, como la cargadora, en la bajada de la calle rural Valpala, estaría unos 10 kilómetros de acá de la localidad, se encontraba la cargadora en caja, en un borde de tierra, así que no se logró cometer el cometido, que nosotros calculamos que iban a cargar, un bolsón de soja que estaba muy cercano donde se quedó la cargadora. ¿Se estima entonces que justamente hicieron este robo de maquinaria para ir a robar directamente algún serial? Exactamente, estaba con los alambres cortados, iba en dirección a unos bolsones que se encontraban a unos mil metros donde se quedó el tractor con la cargadora. De todas formas se va a dar un expediente por los daños que han ocasionado, por el tema del alambrado, y para seguir una investigación, ya que acá en la zona hay varios campos que tienen bolsones con serial. ¿Se estima también que pueden haber sido acompañados por algún otro vehículo? Digo, para emprender la fuga. Sí, por eso te digo, ha sido más de una persona por lo que nosotros estimamos. Por eso te digo, estas ya son bandas más organizadas, así que por eso te digo que vamos a hacer una investigación para que no ocurra ningún hecho de esa magnitud que hemos tenido en otros años, de similares características.